Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y Ph.D. de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fede Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Habíamos quedado en esta pintura de Edward Manny en el año 74 y pues estaba haciendo el comentario de que se me había alargado un poco la presentación de la semana pasada, pero me importa, voy a continuar con lo que tenía pensado exponer. Habíamos dicho, no recuerdo si finalmente alcancé a leer este comentario del escritor Emile Solá, ustedes recuerdan, Solá es quizá uno de los mayores escritores franceses del siglo XIX y era muy amigo de todo este círculo de pintores impresionistas y en particular de Manet decía lo siguiente, cuando Manet logra un cuadro, este es excepcional, pero le sucede a menudo que se pierden y entonces sus lienzos son imperfectos y desiguales. Brevemente, después de 15 años no se ha visto un pintor más subjetivo. Si la parte técnica igualara las justezas de las percepciones, sería el gran pintor de la segunda mitad del siglo XIX. Hay un asunto que me parece muy interesante para plantear el día de hoy y es el siguiente, y es que pareciera como si el gran esfuerzo de la crítica de Alfred se hubiera desencaminado, se hubiera perdido de foco por completo. Eso es una cuestión muy interesante porque creo que hemos visto y lo vamos a continuar viendo hoy. Hay en este periodo una discordancia entre lo que hacen los artistas y lo que reconoce o deja de reconocer la crítica. Siempre ha habido en la historia del arte, y ese es un fenómeno muy interesante, voces disonantes y voces de gran admiración. Pero en el caso del impresionismo es notoria la forma como las voces negativas fueron mayoría en esta época. Y eso tiene que ver con un asunto que está estrechamente relacionado con lo que quiero mostrar a continuación. Y es que todos estos pintores, la revolución que propusieron fue en últimas una revolución de la mirada. Y cuando uno pone las cosas de esa manera, entonces uno empieza a entender por qué diablos, quienes más sabían de arte en este momento, tuvieron enormes dificultades para entender la revolución que estaban planteando. Entonces, con esto había llamado la atención al final de la charla pasada, que el interés de Mané, como el interés de todos estos pintores, está centrado en el problema de la luz y la iluminación del cuadro. Pero no por eso el cuadro deja de ser contundente en un aspecto clásico. Me refería a la forma como Mané da cuenta de la anatomía del brazo del personaje que conduce la barca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte del antebrazo está hecha con todo el conocimiento que se requiere de la anatomía. Pero ese no es el problema de esta época, o no es el problema de estos pintores. Posiblemente un escritor naturalista como Solá pretendía seguir viendo los cánones clásicos de la representación pictórica. Si ustedes se dan cuenta, el marco corta la imagen. Perdón. El marco en el cuadro original corta la imagen. Eso es algo que es inconcebible para los cánones clásicos de la pintura. Entonces, me parece que es interesante llamar la atención sobre esa revolución en lo que quisiera a continuación documentar como el cambio de la mirada. Tenemos otra pintura relacionada con toda la pintura al aire libre también de Manet en Argentuil. Y esto es un poco lo que hemos visto en los cuadros anteriores. Es como un momento de tranquila sensación de descanso que en cualquier momento va a permitir que continúe la conversación. Entonces, aquí no solamente está el problema del color, como ya lo hemos anotado, sino también la captura de emociones, en este caso emociones de la vida cotidiana, como hemos dicho en algunas de las sesiones anteriores en algunas de las escenas de la vida normal de la clase media de París, que tiene en esta época la oportunidad de salir al campo el fin de semana. Pero no solo salir al campo, es que el aire libre se vuelve el lugar de la composición. Y esto es lo que vemos aquí. Fíjense, es otro cuadro de Manet, pero pintando a su amigo Manet y mostrando que el estudio ya no es en un interior. El estudio es al exterior. No sé si he mencionado con alguna solidez cuál es la diferencia. de pintar en el exterior. Y cuál es la relación intrínseca más fuerte con este asunto de lo que estos pintores llaman el impresionismo. Pues bien, resulta que en el estudio prácticamente todo está controlado. Cuando un pintor empieza a trabajar en el estudio, la luz está controlada. El lienzo está controlado. No sé si mencioné el lienzo, y aquí alcanzamos a verlo en la parte cercana del bastidor. El lienzo es un lienzo blanco. Por primera vez en la historia de la pintura, los pintores empiezan a pintar sobre un lienzo blanco. Eso no ocurría en el pasado. En el pasado y generalmente en la pintura hecha en el estudio, los lienzos estaban ya con una capa de color oscuro, negro o café. Entonces aquí, fíjense que la pintura al aire libre trae unas condiciones particulares. Ustedes por supuesto ya habrán podido imaginar que al aire libre, la iluminación cambia de una hora a otra en cuestión de momentos. Aquí está insinuado ese cambio de la iluminación. No sé si ustedes ven el parasol que se extiende en el barco. Es una manera de tener algo de sombra en el momento en que el pintor está pintando. Pero lo que se trata, y ese es el sentido de la pintura al aire libre, es recibir la iluminación tal como ella se presenta en la naturaleza. Entonces, eso es el punto central para todos estos pintores que hemos denominado, o desde esta época se conocen como impresionistas. Entonces, ya no es dar cuenta adecuada, fidedigna, de una barca en un recodo del río, en este caso puede ser el Sena. No es, como vemos al fondo, dar cuenta de la incipiente sociedad industrial en las cercanías de París, sino que el problema, que es el problema de la luz cambiante a lo largo del día y de la noche. Entonces, con eso podemos decir que el ideal del impresionismo está en los límites concretos de la sensación visual. De allí, el carácter de autonomía y la receptividad sensitiva que se aparta del romanticismo, como vimos en algunas pinturas hace una semana, o del realismo, cuyo progreso entonces se interrumpe y cuyo ámbito se expande, considerablemente. El pintor realista toma su sitio, este es el contraste entre el interior y el exterior. Entonces, el pintor realista toma su sitio sobre el piso intelectual y ordena sus sensaciones con respecto a lo que ya de alguna manera sabe. Aquí, el pintor está sujeto a las coyunturas, a los accidentes de la vida cotidiana, a los cambios en la luz, porque un viento trae unas nubes que opacan la luz del sol. Entonces, no hay necesidad de tener un encuadre. Fíjense ustedes, aquí igual tenemos, no hay necesidad de tener encuadre. Puede perfectamente suprimirse el encuadre más claro aquí, donde prácticamente el marco se encarga de cortar la barca y los personajes, porque el problema es justamente otro. Ya no interesa, como veíamos antes, el asunto de la perspectiva, no interesa el problema del claro oscuro y todo lo que está relacionado con estas técnicas clásicas de representación. El impresionismo, entonces, crea formas libres y formas libres de lo más profundo de la subjetividad y al mismo tiempo propone nuevas interpretaciones del mundo. Y esto hace que, pues, ya sea muy difícil volver a los cánones de la pintura romántica de la generación inmediatamente anterior a los impresionistas o a la generación de los pintores realistas. Entonces, se trata más bien como una especie de placer sensorial. En este caso, visual, que lo tenemos muy claro, no solo en el contraste de los colores que vemos en esta pintura de Eduard Manel, sino también en la actividad misma, en este caso, la coyuntura accidental de estar pintando a mediodía en un barco, aprovechando el espacio como un estudio al aire libre. Esto es interesante también porque aquí, entonces, el pintor lo que va a hacer es menos uso de la inteligencia y más uso, si quieren ustedes, de la intuición. El impresionismo va a estar más estrechamente relacionado con la capacidad, si quieren ustedes, intuitiva para transmitir en el lienzo lo que el pintor percibe en el momento en que está pintando. Miren ustedes, en este cuadro de Manet también, a orillas del Sena, en Argentuil, esto es interesante porque en los meses de verano, sobre todo, pero también durante algún tiempo, todos estos pintores buscaron su residencia, no en París, sino en pueblitos en los alrededores de París, y prácticamente uno al lado del otro. En este caso, Argentuil y Grenuil, los pueblos que hemos mencionado en las diferentes sesiones, estaban todos muy cerca. Eso permitía, entonces, un contacto muy cercano entre los pintores. Y ese contacto era un contacto, sobre todo, de diálogo y de marcar diferencias. Tenemos otro cuadro con una anotación que hace Manet en 1924. Aquí es interesante indicar que Manet, con O, fue el pintor que tuvo la fortuna de vivir una, casi llega hasta los 90 años, y en 1924 recordaba esta escena con las siguientes palabras. El cuadro es de Manet, con A, y dice Manet, fascinado por el color y la luz, comenzó a pintar personas y árboles en el exterior. Como es lo que estamos viendo en este cuadro. En una sesión llegó Renuil, Augusto Renuil. Él me pidió paleta, pincel y lienzo, y luego estaba pintando al lado de Manet. Este último lo miraba con el rabillo del ojo. Luego de pintar una cara, pasó discretamente cerca de mí y me susurró al oído. Y dijo, este muchacho no tiene talento. Como tú eres su amigo, dile que deje de pintar. Entonces, fíjense que yo quería indicar que en esta época de 1874, que es la fecha, un año posterior al primer encuentro de los rechazados, que se reunieron para exponer sus pinturas, pues estos pintores prácticamente tenían vínculos de amistad muy estrechos entre sí, todos con todos. Pizarro, Degas, Renoir. Renoir es mucho más joven que Manet, pero entre ellos también hay ciertas discordancias. Y esas discordancias son bien interesantes mirar cómo son la oportunidad para que poco a poco cada uno vaya tomando su identidad como pintor. Y por eso es que me he resistido tanto a hablar de un movimiento como podría decirse el impresionismo. Pero no tenemos otra categoría para hacerlo. Es decir, tenemos incluso cuando estudiamos un pintor, por ejemplo, el caso de Manet. Manet tuvo una vida artística de más de 60 años. Y en 60 años exploró muchas dimensiones relacionadas, si quieren ustedes con el impresionismo, pero con enormes diferencias. Entonces, si algo ocurre así como con un pintor que a lo largo de 60 años de vida artística puede cambiar y tener ciertas diferencias respecto de sus mismas formas artísticas, pues calculen lo que será de un grupo de personas. Y eso es justamente uno de los puntos por los cuales yo me he resistido a hablar del impresionismo como si fuera no voy a usar aquí la palabra estilo. Toca usarla como una expresión que denomina una generación. Pero ustedes se han dado cuenta que el énfasis que he querido dar en estas conferencias es justamente el de marcar las diferencias. Y esas diferencias empezaron a hacerse notorias después de la primera exposición del año 74. Aquí tenemos entonces otra perspectiva de Manet pintada por Renoir en Argentuil. Y fíjense el estilo. Pero si seguimos las indicaciones o las anotaciones de lo que veíamos antes a propósito de esa captación subjetiva de la sensación visual, pues aquí tenemos claramente un ejemplo de esa situación, que es diferente a la forma como Manet capta en su impresión e intuición subjetiva las relaciones de colores en la naturaleza. Entonces fíjense que al pasar, sigo con Manet, al pasar de Manet a Renoir, hay un cierto parecido de familia, pero hay una enorme diferencia en el manejo de los colores. O incluso si quieren ustedes, en el manejo de los contrastes. Habíamos dicho que todos los pintores impresionistas son unos grandes maestros de los contrastes. Y cuando hablamos de contrastes estamos pensando en la oposición de colores. Recuerdan el azul con el amarillo, el verde con el rojo, que son los colores que más contrastan entre sí, el blanco y el negro por supuesto. Pero fíjense que lo hace de una manera muy original y diferente de la que lo puede estar realizando Manet. Tenemos otro retrato de Claude Monet en el año de 1875, donde la captación de la personalidad del amigo, pues es bien diferente de lo que lo hace aquí Manet. Y no solo eso, esto es interesante para que entendamos los vínculos cercanos de amistad. Y no solo vínculos de amistad, sino también vínculos de discusión profesional. Otro cuadro de 1874 es de recordar que esta es la ciudad natal de Manet, el Leandro. El puerto fue el sitio donde nació Monet hacia 1830 y también traía la imagen para que vean la forma diferenciada, cómo poco a poco estos autores van adquiriendo, por decir así, su propio lenguaje dentro de un parecido de familia. Y esa es una manera interesante de mirar el asunto de los estilos. A mí me resulta muy difícil entender algo así como lo que se llama el espíritu de la época. El espíritu de la época, en últimas, es una manera, si quieren ustedes, facilista de acceder a un periodo histórico. Pero si uno de verdad quiere penetrarse y entender el sentido de lo que ocurría en el momento, pues uno tiene que aceptar la diversidad. Y la diversidad, por supuesto, es mucho más compleja de analizar. Y esto no solo vale para la pintura, sino vale para prácticamente todos los ámbitos de la realidad social y de la realidad cultural. En esta época de 1873, mencionaba que aparecen mujeres dedicadas a la pintura. Y una de las más importantes quizás sea Berta Morisot. Berta Morisot es una pintora y fue la única mujer que participó en la primera exposición de los rechazados en la Casa del Fotógrafo Nadar, recuerden ustedes, hace una o dos sesiones. Y aquí está retratada por Eduard Manet, que sentía una gran admiración por ella. Para continuar en el ejercicio de comprensión de lo que ocurrió en esta época, voy a devolverme un poco hacia un cuadro, este que estamos viendo, El Balcón, para mostrar no solo las críticas que recibió Manet en un salón anterior de 1869, sino una crítica que prácticamente dejó a Manet postrado. Bueno, dice, la prensa consideró la pintura una pintura discordante. El contraste de colores, el fondo completamente negro, las caras y vestidos blancos, la corbata azul del señor y las barandas verdes contribuyen a crear una atmósfera de misterio. Entonces, fíjense que en este comentario volvemos a poner sobre el tapete el punto que estaba mencionando antes sobre la revolución en la mirada. Que para nosotros, para nuestros ojos, nosotros prácticamente no sentimos aquí nada discordante. Nosotros vivimos en una época en la que tenemos cine, tenemos televisión, tenemos fotografía. En esta época ya estaba la fotografía, pero la fotografía estaba en cierta medida compitiendo con la pintura. Entonces, por un lado. Pero por el otro lado también estaba el que, cuáles son las consecuencias de lo que significa pintar al aire libre. Entonces, cuando uno, este es otro de los puntos que quería indicar sobre las consecuencias de pintar al aire libre, es que, si ustedes se dan cuenta aquí, desde la perspectiva clásica, en qué sentido hay aquí una discordancia. Vean ustedes la nariz de esta persona, de la muchacha que está a la derecha nuestra del cuadro, a la izquierda del señor que está con corbata azul. ¿Ven que la nariz no tiene forma? Hoy creo que aquí tengo una impresión. Acá. ¿Ven el detalle de la nariz? Aquí la nariz. Está simplemente mostrada, pero con una característica que no es la característica clásica de la pintura. Y es cuando se pinta al aire libre. Y eso es algo que se sabe, por ejemplo, cuando se toma una fotografía. La fotografía no le revela a uno las características puntuales de la nariz de una persona cuando se toma una foto a esta distancia. Entonces, lo que quiero indicar con esto es que en ese efecto de distancia de la mirada, lo que está proponiendo Manet aquí es cómo se pinta de una manera más realista y no de una manera en la que se cultiva la ilusión de estar dando la impresión de algo, que es algo bien diferente. Y si ustedes ven en el cuadro que quería que comparáramos, fíjense, yo había mencionado que Manet fue un gran admirador de la pintura española. Y no hay duda de que, además de la admiración de Manet por Velázquez, tenía también una gran admiración por Goya. Y aquí vemos, en este cuadro de la colección de Rothschild, vemos una escena de Balcón, que es muy similar a la escena de Balcón que estamos viendo de Manet aquí. ¿Por qué para los críticos esto es una pintura discordante y esta no? Esa es una cuestión que vale la pena interrogar en un ejercicio de la historia del arte. ¿Qué tiene esta pintura que permita ser considerada una pintura clásica y esta por el contrario no? Entonces, para eso es que me sirve el análisis de la forma como Goya pinta la nariz y la forma como Manet pinta la nariz. Fíjense, en la parte superior de la nariz tenemos una nariz que prácticamente lo que vemos es una especie de punta, pero no más. Mientras que en la otra, la cara está prácticamente como se pinta una cara en un estudio. Mientras que la cara de Manet es una cara pintada en la lejanía de lo que significa la impresión de ver un par de muchachas acompañadas de un caballero a cierta distancia, desde el otro lado de la calle, por ejemplo, desde esa distancia es imposible captar las características particulares de la nariz. Mientras que en este caso, pues al ser una pintura hecha en un estudio, pues estas características son, voy a usar una expresión, pero permítame usarla entre comillas, retratar la cara como se debe generar la ilusión de ver una cara. Sí, no sé si me entienden el punto. Aquí quería compararlo con una de las pinturas más impresionantes de Rubens, sobre todo esta pintura es elogiada por ser quizá una de las pinturas más hermosas de niños. Una cara, la cabeza de la hija, supuestamente se supone que es, se dice que es la hija de Rubens cuando tenía seis años. Si ustedes se dan cuenta, la factura de la nariz es perfecta. Con relación a la que nos plantea Manet. Ahora, el punto no es que esto sea un error, no. Lo interesante es que supone, como hemos dicho, una manera diferente de ver. Y esa quizá pueda ser una de las razones para poder explicar por qué los críticos se vinieron lanza en ristre contra todos los pintores impresionistas. No sé si resulta claro, si hay alguna inquietud, si va muy bien. No, perfecto. Bueno, otro punto también relacionado con este tema de lo que le interesa a los pintores. Si ustedes ven en este boceto, esta es una litografía embocetada, ven aquí, fíjense que, una cosa muy extraña, fíjense que los caballos son caballos de dos patas. Y la gente son rayones. ¿Cuál es el interés aquí de Manet? No es una representación de, allí vienen tres caballos, y si hay tres caballos en esas condiciones, pues debe haber doce patas. No, el punto es que aquí Manet está tratando de captar el instante en que prácticamente los caballos, si él no se quita, pueden pasar por encima del pintor. Entonces, ahí lo que interesa no es la representación de si el jinete de la mitad es el que va ganando la carrera o es el que viene de último, sino lo que interesa es la captación del movimiento. Entonces, eso hace, es otro instrumento, otro ejemplo, perdón, de lo que significa entender esta revolución. que para nuestros ojos, pues, acostumbrados a todo tipo de imágenes, imágenes móviles, imágenes estáticas, fotos, pues, estos manchones inmediatamente, no solo nuestros cerebros, sino inmediatamente las interpretamos como personas que están en el estrado viendo la llegada de los caballos o presenciando la salida, cualquiera de los dos momentos. Pero para los ojos de la época, esa transformación no se había generado. No es que no tuvieran la posibilidad de verlo, claro que lo veían, pero la cargaban de sentido como estos pintores nos quieren invitar a hacerlo. Y ese me parece que es un punto interesante para la presentación de hoy, porque lo que quiero invitar a ver en esta aclaración sobre el sentido del impresionismo es justamente una revolución en la manera de mirar. Y eso es interesante, más adelante lo vamos a ver, porque con eso prácticamente se pone en discusión una de las teorías más, dijéramos, acendradas de la percepción. Los seres humanos no percibimos de manera pasiva los impulsos del mundo exterior. Eso es algo, no existe algo así como que la cabeza es un balde al que se le van botando cosas. Y esas cosas que se le botan al balde son las impresiones del mundo exterior. Justamente en esta época, bueno, otros autores, hay todo un problema filosófico detrás, y es si la percepción es una sensación pasiva o si es una sensación activa. Y es interesante porque pareciera como si los impresionistas, los pintores, estuvieran en la mitad de esas dos tensiones, entre la dimensión activa de la percepción y la dimensión pasiva. Si ustedes recuerdan, la idea del impresionismo es, yo me dejo impresionar por la naturaleza para tratar de transmitir en el lienzo lo que veo. En cierto sentido, ahí hay una concepción pasiva de la percepción, pero uno puede el asunto plantearlo desde otra dimensión y decir, para poder ver, se requiere no solo percibir, sino saber. Y eso es lo que ocurre en este grabado. Aquí nosotros no percibimos gente, nosotros percibimos rayones. Nosotros aquí percibimos dos patas. Y no hay un animal que tenga estas características. Si ven ustedes el animal que está a la izquierda, el que estoy señalando con el puntero, no hay un animal así en la naturaleza. Es nuestra capacidad de intelección la que nos dice, esto es un caballo. O mejor, son tres caballos corriendo, más una cantidad de gente atiburrada en los estrados, gritando o no. Hay unas mujeres aquí, a la derecha del observador. Aquí parece haber unas personas con sombreros altos. Todo eso es algo que nosotros hemos puesto en el cuadro, gracias a que el pintor lo pone. Entonces, fíjense que aquí la percepción es una posición notoriamente activa. La percepción es algo que hacemos nosotros, no es algo que recibimos nosotros. Entonces, esa tensión parece que juega un papel muy relevante en esta época. Un detalle técnico que quisiera mencionar a propósito de esta litografía es que la litografía está recién inventada. La litografía es un invento que permite la impresión de hojas de papel con superficies, una superficie plana de piedra en la que se pone el papel. Y es interesante, entonces, que es un avance técnico que después va a permitir una consolidación de toda la industria gráfica, periódicos, etc. Bueno, aquí tenemos entonces otro de los cuadros de Bertolt Morisot. De hecho, este fue uno de los cuadros que Morisot expuso en la primera exposición del grupo de los impresionistas. Y fíjense ya las diferencias que hay en el manejo del color. Otro, buscar y encontrar. Entonces, otra vez, fíjense, pues en este caso los contrastes, la forma como pone el Prado. Es muy interesante anotar esto. Es casi que una ilusión creer en el verde del Prado. En sentido óptico, el color del Prado tiende más hacia el amarillo, no porque esté seco o no. Entonces, hay algunos pintores que le dan al Prado, como es este el caso, esa sensación de tener la propiedad no del verde, sino del amarillo. Otro, el cuadro, la lectura, también de Bertolt Morisot. Fíjense, entonces, también la misma, como les decía, el mismo parentesco con el resto de los pintores. Las escenas de la vida cotidiana, escenas pintadas en el exterior, como la que hemos visto. Y otra de las pintoras es Mary Cassatt, que se une al grupo en las exposiciones siguientes, el joven en La Ventana. Me interesa mucho resaltar la forma de la cara en la expresión de esta niña, con una sensación, si quieren ustedes, de frescura, que es memorable. Y Eva González es otra pintora que se une al grupo de los impresionistas con escenas que hemos visto. La vez pasada también tuve la oportunidad de ver cómo en la pintura aparecen escenas cotidianas de la vida de la ciudad. En este caso, pues la relevancia que tiene para la vida de esta época la ciudad como tal. Y esto me permite entrar en un tema que va a ser interesante en las próximas diapositivas, y es que prácticamente la ciudad se convierte, ya lo hemos dicho en algún momento, como el objeto del paisaje, pero también con sus escenas cotidianas de exteriores y de interiores. interiores. habíamos hecho a la influencia de las japonerías. Piense que están presentes no solo en el abanico que tiene una de las hermanas, sino en el cuadro del fondo. Son unas escenas que recuerdan esa influencia y ese interés de estos pintores por lo que hacían los pintores japoneses. Muchas de estas, muchos de estos grabados, incluso los originales, servían en esta época prácticamente como papeles de envoltura. Sí, increíble cómo estos grabados japoneses prácticamente se desechaban como papel para envolver chocolates. Entonces, pues fueron personas como Manet, como Berta Morisot, empezaron a, identificaron el valor que tenían estas pinturas y la expresión, como ya lo veíamos en algún momento, de los colores, la conjugación de los colores en las escenas pintadas, pero sirvió entonces de detonante para el ejercicio que hemos venido interpretando a lo largo de estas sesiones, de cómo el interés de los pintores impresionistas por el asunto de la luz. En este cuadro es muy llamativa la mirada de esta hermana. Fíjense, es una mirada mirada que no se decide si es entre la tristeza, la nostalgia, la pesadumbre, en contraste con la otra mirada más serena, la hermana. Entonces, pues no solamente sigue siendo el problema del color, sino por supuesto también el sentido de la expresión, en este caso, de las emociones, de lo que hay en el cuadro. Pero ya no únicamente como una puesta en escena de lo que significa ver, en este caso, una jovencita triste, sino también la impresión que puede ser transmitida cuando se tiene enfrente el objeto del cuadro. Entonces, cuando Verde Morisot ve, por ejemplo, la diferencia del estado de ánimo, en este caso, de sus dos hermanas. Otro cuadro en el que también es muy visible la influencia del arte japonés, ahora lo vamos a ver en detalle con un grabado de un artista japonés, que son otra vez como las escenas de la vida cotidiana, se vuelven escenas importantes. Ahora, no es que por primera vez esto haya ocurrido, es que por primera vez se presentan en la determinación de la presencia de los colores, de la presencia de la iluminación. Entonces, para redondear lo que hemos venido afirmando, encontramos entonces, aquí hice una especie de resumen de las que podrían ser las técnicas de estos pintores agrupados como pintores impresionistas. primero, casi todos usan una pincelada corta y gruesa que capta rápidamente la esencia del objeto por encima de los detalles. Habíamos dicho entonces, la pintura se aplica al impasto, es decir, la aplicación directa, rápida. Los colores se aplican uno al lado del otro con el mínimo de mezcla. una técnica que explora el principio de contraste simultáneo para que el color luzca más vívido al observador. Eso era lo que veíamos la semana pasada con el asunto de la oposición cromática. Los grises y los tonos oscuros se producen mezclando los colores complementarios y se usan el uso del color negro. Se pinta a la prima, es decir, sin tener que esperar aplicaciones sucesivas que al secar producen bordes suaves y la fusión del color. Ahora voy a traer un ejemplo de otro pintor donde clarísimamente vemos este asunto de la pintura a la prima. De hecho, voy a ponerlo de una vez. Aquí, aquí ustedes ven este cuadro de Winslow Homer, ven ustedes el negro está pintado sin esperar a que se seque y se pone el pincelazo con el ocre o el naranja. En este caso, a la prima en acuarela, que es todavía, según los expertos, todavía mucho más difícil porque la acuarela, como ustedes saben, al ser pintura de agua, pues, corre el riesgo de deslizarse en el lienzo e impactar lo otro que se está pintando. Pero en eso consiste el pintar a la prima. Las pinturas impresionistas no explotan la transparencia de las películas delgadas de pintura o el barniz que manipulaban los artistas anteriores para producir efectos. la superficie de la pintura impresionista es por lo general opaca. Es interesante porque en las pinturas clásicas uno detecta que hay una especie de cobertura que le da un cierto brillo a la pintura. Y eso es precisamente para ganar un efecto o de profundidad o de precisión y eso no es algo que veamos en la pintura impresionista. Lo que decíamos a propósito de la necesidad que tienen estos pintores de tener el lienzo en blanco. Esto está estrechamente relacionado con la necesidad de pintar en el exterior como afirmábamos. No hay necesidad no hay tiempo cuando uno está dependiendo de las variaciones atmosféricas que puede haber a lo largo del día pues prácticamente resulta una pérdida de tiempo tener que primero pintar el fondo y cuando se puede directamente entrar a hacerlo que eso es lo que hacen los pintores. entonces no usan ni el fondo gris oscuro ni el negro y se enfatiza a la luz natural y se presta especial atención a la reflexión de los colores de cada objeto. Eso lo hemos visto también en algunos pues hemos visto por ejemplo en las superficies de agua cómo es que los pintores producen el reflejo del agua y eso se logra en este caso con ciertos brochazos como decíamos en coma. Los pintores con frecuencia trabajan por la tarde para producir el efecto despertino los efectos de sombra de la tarde y la penumbra y finalmente la pintura se hace al aire libre las sombras se pintan con el azul intenso del cielo como se refleja en la superficie dando una sensación de pintura de frescura perdón que no se había representado antes en la pintura las sombras azules en la nieve inspiraron esta técnica entonces yo lo que quise hacer con estas tres con estas dos diapositivas es un resumen de lo que hemos visto a propósito de lo que podríamos llamar esa familia de los impresionistas y con eso pues este lo tenía aquí como ejemplo de técnica a la prima llegamos a la tercera parte de este ciclo y como veníamos haciéndolo este análisis histórico que estoy haciendo de lo que hemos llamado el impresionismo así como tiene el que hemos llamado un año maravilloso en 1873 alrededor de la cuarta y quinta exposición de hecho no sé si mencioné este grupo de los impresionistas realiza ocho exposiciones conjuntas pero a partir de la tercera de la cuarta exposición cada vez empiezan a distanciarse los pintores cada uno siguiendo su estilo cada uno siguiendo más que su estilo siguiendo como su impronta personal aquí hay algo que me parece muy interesante mencionar y es lo siguiente y es que el estudio de la historia del arte a mí me parece apasionante cuando uno lo compara por ejemplo con el estudio de la ciencia y quisiera compartir con ustedes la razón en la ciencia la producción de una teoría es un evento que se da muy rara vez sobre todo si piensan ustedes en la física pues una teoría como la de Newton es una teoría que se produce después de muchos muchos siglos de haber dominado la teoría física de Aristóteles ¿por qué? porque en últimas una teoría tiene unas características que no tiene como lo vamos a ver el arte una teoría científica tiene que atender por ejemplo a que la teoría explique mejor las cosas que la teoría anterior no podía explicar una teoría tiene que ser coherente con una cantidad de fenómenos que pretende sobre los cuales pretende dar cuenta una teoría entonces tiene una serie de condicionamientos que la hacen en sí casi que muy difícil de superar ¿cuál es? ¿qué es lo que vemos con el arte y por qué lo traigo a colación aquí hoy? en el arte lo que encontramos es que prácticamente aquí lo que tenemos es una especie de radiografía de las posibilidades de la creatividad humana y al no haber restricciones más allá de la misma imaginación y de la misma creatividad pues lo que resulta interesante y eso es lo que vemos sobre todo en el arte occidental es que las revoluciones se suceden prácticamente de una generación a otra de año en año cada pintor es prácticamente como sobre todo en esta época pero prácticamente tiene la posibilidad de abrir un mundo nuevo cosa que no le pasa al científico el científico el descubrir un mundo nuevo en este caso por ejemplo formular una nueva teoría requiere prácticamente desmontar las teorías anteriores y eso no ocurre todos los días mientras que si podemos encontrar y este es un caso absolutamente fascinante en la historia del arte es que cada pintor va con ese digamos esa revolución inicial que planteó sobre todo prácticamente ustedes ya vieron que el revolucionario aquí es Manet y seguido de Manet con O cada quien empieza a seguir un camino que es un mundo diferente un mundo completamente nuevo entonces lo que aquí voy a mencionar como distanciamientos y rupturas no es en el sentido negativo de la expresión sino por el contrario en el sentido positivo de referirnos a que cada pintor aquí resultaba absolutamente genial para seguir su propio camino entonces con eso pues tengo más elementos de juicio para no hablar del impresionismo como si el impresionismo fuera algo que podamos señalar con el dedo y lo que hemos visto más bien es que pues tenemos testigos y testimonios de una pluralidad de características y de pintorios que en últimas están siguiendo los rastros de su propia inventiva y de su propia creatividad entonces con esto quiero iniciar lo que tenía pensado a propósito de la tercera sesión que nos adelanta una década y anuncio la última sesión será entonces sobre lo que se conoce sobre con el neoimpresionismo y prácticamente la emergencia del arte del siglo XX entonces en la charla que tengo para avanzar hoy es que poco a poco los intelectuales y los críticos así como hay unos tremendamente negativos hay otros que efectivamente empiezan a entender este fenómeno y esto viene en el caso de los académicos como es el caso de Duranti Duranti ahí lo tienen ustedes retratado por Edgar Degas fue un historiador del arte y dice lo siguiente el descubrimiento de los impresionistas consistió en reconocer que los tonos desteñidos de la luz diurna que se reflejan en los objetos con luz brillante tienden a reducirse en esa unidad lumínica que funde los siete colores del arco los siete colores del espectro en un chorro único sin color que es la luz pura esto puede parecer a primera vista como muy complicado pero nosotros la luz del sol es luz blanca pero si nosotros nos nosotros ponemos un prisma de cristal ese prisma de cristal pues y se lo lo ponemos de tal manera que se ha impactado por la luz pues encontramos que el prisma lo que hace es fraccionar los colores y ahí salen los siete colores del espectro de hecho esa es la misma explicación de lo que pasa con el arco iris las gotitas de agua que están en la atmósfera son como enormes cristales que lo que hacen es fraccionar la luz blanca y la luz blanca proveniente del sol da los siete colores del espectro eso quien hizo ese experimento por primera vez y sacó consecuencias científicas de eso fue Newton el que estábamos hablando ahora y la parte que éramos científica de la teoría de la luz en óptica viene de Newton pero entonces aquí lo que está haciendo Durante está reconociendo y dice lo que han hecho los printores impresionistas procediendo por intuición han llegado gradualmente a separar la luz solar en sus elementos compuestos y a restaurar su unidad por medio de una armonía general de tonos iridescentes distribuidos por el lienzo entonces este comentario es muy interesante porque empieza a plantear algo que nosotros hemos descubierto pues prácticamente con 100 años 150 años de análisis sucesivos uno detrás de otro pero que en esta época pues los críticos querían ver en las pinturas otra cosa y no un problema sobre cómo por ejemplo se fracciona la luz entonces el otro punto es que esto no lo hacen los pintores no lo hacen por vía de indagación científica como la que podía pudo haber hecho Newton con el asunto del prisma de cristal que les mencionaba o con la explicación que Newton da también del arco iris cuando dice el arco iris no es otra cosa que la representación fenoménica de lo que ocurre cuando las gotitas de aire que hay en la atmósfera son impactadas por la luz y esas gotitas operan como prismas generando lo que conocemos como arco iris que en última son los mismos colores un prisma de cristal en un cuarto oscuro con un as de luz refracta y divide la luz en los mismos siete colores en que lo hace el arco iris y los otros no fueron solamente pues historiadores como el amigo Duranti sino también fueron aparecieron los primeros merchants de los impresionistas los primeros las primeras personas que se encargaron de empezar a vender y de hacer exposiciones con las obras de los impresionistas entonces aquí tenemos en la mitad tenemos a Víctor Choquet y a la derecha y a la izquierda tenemos a Paul Durant Ruedal pintado por Cezanne por Renoir y los últimos dos por Renoir es interesante esta conexión porque estos galeristas estos hombres de negocios fueron fueron los primeros en llevar y hacer exposiciones de arte impresionista en los Estados Unidos entonces bueno no solamente en Estados Unidos en el resto de Europa especialmente en Alemania y en Inglaterra de hecho creo que cuando les conté hace unos 15 días que con ocasión de la guerra franco-prusíaca muchos de estos pintores especialmente Monet Pizarro tuvieron que emigrar a Inglaterra allí se encontraron también con Durant-Ruel y Durant-Ruel hizo en esa época algunas exposiciones de pintura impresionista en Londres y no le fue muy bien pero poco a poco viene una consolidación y pues el mercado norteamericano por decirlo de alguna manera fue el que primero reaccionó y empezó a pagar por estas obras valores absolutamente sorprendentes como somos testigos de esas subastas prácticamente hasta el día de hoy cuando algunos de estos cuadros de los impresionistas son subastados por millones de dólares pero vean este comentario que aparece en un semanario humorístico de 1876 la Rue de Pelletier es una calle de desastres después del incendio de la ópera hay allí otro desastre ahora Durant-Ruel ha organizado una exhibición que supuestamente muestra pinturas entro y mis ojos horrorizados observan algo terrible cinco o seis lunáticos entre ellos una mujer aquí está claramente la referencia a Berthe Morisot la pintora de la cual vimos unos cuadros hace un momento estos cinco o seis lunáticos se han juntado y exhiben allí sus obras veo gente moviéndose con sus risas en frente de las pinturas pero mi corazón se arruga cuando las veo estos opuestos artistas se llaman a sí mismos revolucionarios impresionistas pero lo que hacen es tomar un pedazo de tela colores y pinceles arrojan unos brochazos de pintura al azar y firman esa cosa con su nombre es un engaño del mismo género que los enfermos de un hospital psiquiátrico cuando encuentran piedritas en el camino e imaginan que han encontrado diamantes entonces esto refuerza lo que hemos venido sugiriendo es que justamente personas como las que escribían estas cosas no podían no estaban entendiendo lo que estaban viendo y no porque no lo percibieran sino porque no sabían y aquí es donde vuelve otra vez el asunto filosófico que es muy relevante en el caso del impresionismo y es que percibir no es simplemente abrir los ojos si yo les digo en este momento observen ustedes quedan de alguna manera defraudados con mi pregunta o con mi imperativo porque inmediatamente ustedes me van a preguntar Álvaro pero que quiere que veamos cierto en últimas que quiere que veamos la nariz Durant Ruel en la pintura de la izquierda o en la de la izquierda en la de la derecha o el señor rollizo de la mitad que se enriqueció vendiendo pinturas la la observación siempre es una observación en función de algo no existe algo así como una mirada pasiva incluso la mirada inconsciente siempre es una mirada que está organizada entre otras porque la cantidad de si ustedes lo ponen en términos de fotones de luz pues la cantidad de fotones que impactan permanentemente nuestras retinas es imposible de ser analizada como si fuéramos un balde abierto nuestra retina únicamente percibe lo que de alguna manera está predispuesta a percibir y eso es lo que genera lo que hemos planteado de que la percepción y por supuesto la retención en la memoria de esa percepción es algo que nosotros activamente hacemos entonces aquí me interesa también en esa etapa de mil finales de la década del 70 del siglo 19 pues estos pintores empezaron así como hacía 6-7 años habían tenido unos encuentros muy cercanos viviendo en pueblitos cerca a París poco a poco empieza por decirlo así una especie de diáspora Renoir en este caso se retira a un pueblito en Bouguival y fíjense que sigue su propio camino encontrando su propia técnica a pesar del terrible dictamen que había hecho Manet sobre que no era un pintor recuerdan ustedes cuando estaban con Manet entonces aquí poco a poco empiezan a cada uno seguir su propio camino en otras palabras como diría Borges una especie de apertura de caminos senderos que se bifurcan pero cada uno para encontrar su propia manera de hacer las cosas entonces en ese sentido el distanciamiento no es no quiero leerlo ni interpretarlo de manera negativa sino por el contrario como una consecuencia propia de lo que significa adentrarse en las posibilidades de la creatividad volvemos otra vez a Sisley con esta barca en la inundación Sisley es uno de los pocos ingleses pintores ingleses que vivió en Francia pero con una enorme diferencia frente a lo que hace Renoir volvemos volvemos también a Pizarro con las escenas campesinas y viene otro comentario positivo fíjense también la fecha del periodista Tourette dice usted no tiene el estilo de Sisley ni el ojo fantástico de Monique pero tiene lo que a ellos les falta una sensación profunda e íntima sobre la naturaleza que hace que un lienzo suyo esté bien definido y preciso en una escena de pura vida cotidiana como es esta mujer con la carretilla hay con toda la cuestión de los colores que hemos visto hay una como lo pone allí una cuestión de intimidad fíjense ustedes la forma como las paredes del sendero encajan a la campesina en una especie de espacio privado por el que la campesina transita Camil Pizarro es otro de los pintores que va a tener la vida más larga dentro de este grupo va a morir hacia 1910 si la memoria no me falla otra vez quería insistir en el tema de la nieve para que veamos también una escena cotidiana de cierta nostalgia como son muchas de las escenas invernales pero quería que repararan ustedes esta es una imagen que en el pixelado que se consigue en las imágenes que uno busca en google permite identificar la factura que es otra vez lo que pedíamos antes y es que el problema aquí es que justamente con un pincelado grueso hecho en dos tres movimientos se puede definir lo que es una mujer caminando de espaldas en un camino nevado o el trazo de gris fíjense que es prácticamente con un solo trazo con un solo trazo se resuelve lo que puede ser una puerta al final de este largo pasillo cubierto de nieve la puerta de entrada y aquí igual otro es un solo trazo entonces esto porque tiene que ser así porque es que una persona que está trabajando a la interperie en condiciones de invierno no se puede quedar ocho horas pintando un cuadro fíjense que eso es interesante así como en las escenas de verano pues una persona no tiene todo el día para poder pintar un cuadro en las escenas porque en el verano las condiciones de luz pueden cambiar de un momento a otro aquí el problema es el frío aquí si el artista supuestamente está pintando lo que tiene enfrente pues tiene que resolver el cuadro muy rápidamente y llevarse para su casa al lado de una chimenea pues terminar de pintarlo pero el grueso del cuadro tiene que estar captado con el tipo de pinceladas que vemos aquí a la derecha con esta expansión de la imagen donde prácticamente ustedes ven que uno dos tres cinco seis con diez doce pincelazos resuelve el problema del centro del cuadro y así con el tema de los árboles entonces prácticamente lo que se deriva de aquí es que con este estilo un pintor puede hacer un cuadro de estos en cuestión de horas y de hecho así fue el caso todos estos pintores una retrospectiva de obra completa pues es casi que imposible porque muchos de ellos pasan de las mil obras nosotros aquí hemos como lo decía a propósito otra discusión en días pasados pues aquí estamos arañando apenitas la superficie pero ya uno entra a lo que todos estos pintores hicieron a lo largo de sus vidas fue una cantidad enorme enorme sin temor a equivocarme podría decir que prácticamente todos estos pintores pintaron más de mil en algunos casos tres mil cuadros entonces eso prácticamente da un ritmo de producción de unos tres cuadros por día y se explica si se entiende lo que mencionábamos de las consecuencias de lo que hemos llamado la pintura al aire libre así como decía antes que Manet es de alguna manera como el gestor principal de lo que hemos denominado ese movimiento colectivo de pintores impresionistas y Manet quizá sea la figura central del impresionismo por su longevidad y por la cantidad de matices que dio a su carrera artística a lo largo de 60 años de carrera el caso de Pizarro fue el caso en el que el pintor amigo el pintor en el que todos los demás confiaban ciegamente esto de hecho es interesante indicar que Pizarro fue el único de los pintores impresionistas que expuso obras en todas las sesiones del grupo no todos estuvieron en todas las exposiciones en algunos faltó Manet en otros faltó Cezanne pero Pizarro siempre estuvo en todas eso es como dice algo sobre su sobre su talante como persona en el sentido de estar comprometido con la causa como podríamos decir aquí hay un comentario de Cezanne y decía de Pizarro es un padre para mí de hecho Pizarro quizá o no es de los pintores impresionistas el el que nace primero incluso uno o dos años si no me equivoco nace en 1830 1829 1830 en la hojita que yo les mandé con las fechas de nacimiento y muerte hay por ahora ustedes constatar que Pizarro prácticamente es el que el que primero nace y uno de los últimos en morir como les decía en los primeros años del siglo XX entonces Cezanne decía era un padre para mí una persona sincera para confiar en su consejo certero al margen de este comentario sobre la personalidad de Pizarro tenemos en este cuadro de Cezanne otra manera de manejar el color que fíjense es distinta de la de Renoir es distinta de la de Sisley es distinta de la de Pizarro poco a poco se van haciendo cada vez más y más notorias las diferencias como consecuencia de las andaduras de cada uno de ellos por senderos bifurcados otro cuadro en el que quería detenerme sobre la factura precisamente por lo que mencionábamos antes de lo que significa pintar rápido y es la característica que ustedes ven a la izquierda del cuadro que es la brocha uno ve el impasto el impasto quiere decir es que uno ve el pegote uno siente aquí el pegote por eso es que estas pinturas no necesitan barniz porque prácticamente la misma pintura se encarga de producir los efectos en este caso de profundidad yo supongo que este sector del Zoom es uno cercano a esta parte donde está la culata del edificio en este caso un un estéreo pero si ustedes ven el sendero de Wages que es el título del cuadro pues la factura vista de cerca es lo que los críticos estaban justamente reclamando y es cómo cómo se atreve a pensar que un impasto de esta naturaleza o sea haber botado pintura pueda ser reconocido como pintura sí puede ser reconocido como arte más allá de ser una cuestión de brocha gorda y esa pues es interesante porque justamente nosotros que sabemos que nuestros ojos se han acostumbrado a mirar esto lo que hacen nuestros ojos cuando estamos frente a una pintura de esto es que tenemos que hacernos a una distancia cuando uno no percibe muy bien una manera casi que inconsciente de entender qué es lo que tiene uno enfrente es moviendo la cabeza o moviendo los ojos cuando uno tiene dificultades para leer pues uno tiene que o mover la cabeza o enfocar los ojos o por supuesto usar las gafas también pero cuando no hay esas estrategias uno perfectamente de manera inconsciente hace ejercicios de toma de distancia y esa es una de las primeras recetas que hay que tener que seguir cuando uno observa estos cuadros porque es muy distinto el impacto que se tiene justamente dependiendo de la distancia con que se observa el cuadro no sé si ustedes ven aquí el detalle de estas dos personas que están en este caso saliendo del monasterio y vienen a tomar el sendero de Weyish otro en este caso Cezanne y Pizarro vivían cerca y hay en esta época un contacto entre estos dos pintores para que vean la forma en este caso el parecido temático pero también las enormes diferencias creo que este ejercicio de pasar y regresar rápidamente este cuadro este cuadro pues allí tuvimos la oportunidad de estar con Patricia y todos en la galería de arte en San Petersburg en Tampa donde vimos la colección de Dalí hace como 30 años entonces dice para Cezanne la forma y el color están integrados cuando el color está al máximo la forma está completa Cezanne es uno de los pintores que junto con Van Gogh hace reflexión estética además de dedicarse a la pintura todos ellos de alguna manera hacen incursiones en el plano de la estética como lo vemos aquí pero Cezanne y Van Gogh son los que han sido más reconocidos por este pues ustedes seguramente habrán oído las cartas de Van Gogh a su hermano Theo no solo son cartas de cartas familiares sino que en ellas Van Gogh expresa muchas de sus preocupaciones como artista y como y son reflexiones de tipo estético en el caso de Cezanne Cezanne tuvo un amigo muy al final de su vida Joachim Gasquet que recopiló hacia 1925 por supuesto mucho después de que Cezanne había muerto reflexiones sobre esas conversaciones con Cezanne pues son muy interesantes porque eran conversaciones al aire libre mientras Cezanne pintaba hablaba y Gasquet pues recoge esas impresiones en un libro que es un libro prácticamente un libro de estética pero dice allí cuando el color está al máximo la forma está completa entonces fíjense como el protagonismo aquí se invierte mientras que para pintores de la tradición clásica el problema era la forma y después el color aquí es al revés y eso puede decirse también de Pizarro aquí tenemos el impasto es decir el color puesto en el lienzo y gracias a la forma en este caso diríamos a la forma cuando el color está al máximo la forma está completa la forma pueden ser por ejemplo estos dos personajes supuestamente una mujer y un niño que vienen a tomar el sendero de bueyes o la culata del monasterio que vemos detrás de los árboles entonces a propósito de los comentarios positivos George Rivier es uno de los que reconoce con claridad lo hace con relación a Cezanne y dice lo siguiente la pintura de Cezanne tiene el encanto indefinible de la antigüedad bíblica y griega los movimientos de sus figuras son simples y grandiosos es el caso de lo que vemos en esta pintura de los jugadores de cartas para un crítico pues estas no estas no son manos fíjense que aquí el problema aquí no hay una mano en sentido estricto hay un pegote de pintura donde en este caso pues podemos diferenciar un dedo y como si fuera otro dedo pero la forma como el color logra la impresión de la forma y me excusan la redundancia la manera como el color logra que se capture la forma es algo que perfectamente podemos identificar como algo grandioso los paisajes como veíamos en la pintura anterior en esta dice Rivier en la tercera exposición dice los paisajes indican una majestuosidad imponente y sus naturalezas muertas no hemos visto todavía alguna pero posiblemente lo hagamos más adelante tan bellas y precisas en sus relaciones tonales tienen algo solemne en su veracidad externa y miren lo que dice a continuación en todas sus pinturas el artista nos mueve porque él mismo ha sido movido por la naturaleza y su destreza transmite su emoción al lienzo eso es prácticamente lo que habíamos visto una semana la semana pasada cuando se hablaba del impresionismo en términos casi que de crítica negativa aquí ya se pone como un asunto de crítica positiva cuando se dice miren lo que uno tiene que ver con los pintores del impresionismo es ver si ellos nos logran transmitir la emoción de lo que han visto y la forma como se han dejado impactar por lo que han visto si eso lo logran transferir al lienzo para que nosotros lo percibamos de nuevo miren me había concentrado perdón me había concentrado hace unos minutos en el detalle de la mano del personaje que está a la derecha pero miren la expresión de la cara la expresión de la cara es muy diciente es una expresión emocional de una persona que en este momento está fíjense ustedes está concentrado en el juego pero no es únicamente la concentración del juego lo que aquí nos transmite el pintor hay una cierta sensación de tristeza que no tiene el otro personaje que fuma pipa si ustedes ven la expresión del personaje que fuma pipa es una expresión más serena la expresión del personaje que está a la derecha transmite una enorme preocupación no sé si es en la forma del rictus de la boca o de la forma como Cezanne pinta el ojo o si es la combinación de todas estas cosas y el perfil sesgado de la nariz aguileña todos estos detalles no solo son una cuestión en la que el color ha pasado al lienzo sino que el color ha puesto la forma de una emoción así como el color nos da la forma de una mano y nos hace creer que es una mano con sus cinco dedos completos el color también nos permite identificar la forma de una emoción y esto es parece lo que nos está diciendo Riviere aquí Riviere nos quiere llamar la atención precisamente sobre la circunstancia de que el pintor impresionista no solamente es aquel que se impacta o se impresiona por seguir con el término con lo que ve sino que transfiere esa experiencia al lienzo y nosotros somos capaces de reconstruirla muy bien quisiera con este pintor también creo que es la primera vez que vemos una pintura Calvot es otro de los pintores impresionistas una calle de París en un día de lluvia llamar la atención sobre varias cosas primero ustedes posiblemente habían podido decir que esto es una fotografía no pero hay unas diferencias muy interesantes con lo que supone una fotografía no sé si ustedes ven la diferencia de planos que eso es lo que capta en una fotografía eso se hace muy evidente si ustedes ven el primer plano es un primer plano perfectamente definido en este caso por el señor que van de espaldas y los que vienen este es un primer plano que tiene mucha mejor no hay no hay caracteres borrosos como se empiezan a ver en el segundo en el tercero y en el plano del fondo entonces así como habíamos dicho que los impresionistas se dejan impresionar por los grabados japoneses sin copiarlos algo parecido hacen también los pintores de esta época con la fotografía se dejan influenciar por la pintura por la fotografía sin entrar a competir con ella pero mostrando algo que la fotografía no puede hacer y quiero que vean en la siguiente imagen aquí tenemos un boceto previo es otro cuadro en este momento no me acuerdo donde está pero que le sirvió a Calpot para para la realización de este cuadro final pero quiero que vean este detalle miren las dos mujeres que están caminando aquí en esta parte del cuadro prácticamente al final de la plaza y miren esta es una imagen muy bonita el pixelado no es perfecto pero es otra vez como a través de como por medio de un pincelado rápido se pueden lograr efectos parecidos a la fotografía sin que el cuadro se convierta en una foto si y fíjense ustedes ahí si una foto de 2011 de ese mismo lugar donde pues ustedes ven perfectamente que en el primer plano este carro no tiene la misma resolución que este segundo carro o este el tercero entonces eso es algo que el pintor capta por dos caminos uno con el invento de la fotografía una foto como puede ser esta pues hace que las escenas de los planos anteriores o sea los planos del fondo sean menos claras que las que están al frente como lo vemos aquí ese es el primer aspecto que quería mencionar en el análisis de este cuadro pero hay un segundo aspecto que me parece muy interesante mencionar aquí y es como el paraguas sirve como una especie de barrera protectora para el transeúnte pero no solo contra la lluvia sino contra los demás fíjense el ensimismamiento con que van los personajes individuales o los personajes que van acompañados tanto es así que prácticamente estos dos personajes del primer plano no reparan en que viene esta persona por el lado el señor que está fumando está terminando de cruzar la calle con sus propios pensamientos entonces es un poco una dimensión poética si quieren ustedes de una escena cotidiana de la calle en este caso es como si el paraguas asumiera una función de enjaulamiento emocional bueno en ese orden de ideas de convertir la ciudad como les decía en un paisaje volvemos a Edward Manet con una escena de la calle Mosnier cubierta de banderas en una época en la que es interesante mencionarlo recuerdan ustedes la guerra franco-prusiaca dejó a Francia bastante mal económica cultural política en todos los ámbitos de la vida francesa Francia quedó muy regular pero eso es un asunto interesante tuvo una recuperación sorprendente en muy pocos años en muy pocos años pudieron restaurarse todos los edificios que ustedes vieron pues los que quedaron los que merecieron la pena el palacio de las tuyerías quedó arrasado pero otros edificios pudieron recuperarse muy rápidamente gracias al enorme bienestar que produjo pues la industrialización y el desarrollo del país en esta época ahora eso no es únicamente común para Francia prácticamente los últimos 25 años de Europa y los Estados Unidos fueron especialmente unos años de gran productividad industrial que se reflejó en unos pues rápidamente la sociedad pasó a ser una sociedad de gran bienestar y eso pues colocó las bases para lo que en el siglo XX se va a conocer como la Belle Epoque pero toda esa Belle Epoque empieza a gestarse aquí empieza a gestarse un momento también en el que a estos pintores les empieza a ir mucho mejor no solo en términos de reconocimiento artístico sino también en términos financieros Monet Manet perdón como saben era una persona que tenía algunos bienes de fortuna pero en esta época va a tener ya un reconocimiento que le va a permitir vivir prácticamente la pintura y ese va a ser el caso de prácticamente todos después de esos años de dificultad pues van a tener no todos ustedes saben aquí una excepción notable va a ser Van Gogh pero pues en términos generales todos los demás empezaron a tener un enorme reconocimiento como artistas y sus obras empezaron a venderse mucho mejor entonces el otro punto que quería mencionar y lo vamos a ver en unas pinturas en lo que nos queda es como en esta época la ciudad con su cotidianidad empezó a tener un protagonismo que vemos reflejado en estas pinturas en particular los días de fiesta tenemos el caso de Manet y de Monet la calle de Montocuil con banderas que es la fiesta del 30 de junio tengo entendido que esta fiesta inicialmente se celebró con ocasión de la realización de la feria universal y esa feria universal era el reconocimiento de la pujanza con que Francia estaba dominando al mundo esto es interesante porque prácticamente París se convierte en la ciudad del siglo XIX si hay una ciudad del siglo XIX es París y en el caso del arte todavía más ese es prácticamente el equivalente de Florencia en el siglo XV entonces hay una enorme pujanza industrial comercial pero hay una una revolución tras otra en el arte y los pintores en este momento van en la cresta de esa ola entonces decía que hasta donde tengo entendido la fiesta del 14 de julio que es la fiesta con la que se conmemora la Bastilla no era muy celebrada entonces y si la del 30 de junio que era el momento en el que se celebraba el cierre o la inauguración no recuerdo pero no es del todo importante la feria universal que era un acontecimiento mucho más importante por lo menos para el espíritu de la época después lo que hace lo que ocurre es que las dos fiestas se fusionan y queda la del 14 de julio como la toma de la Bastilla quiero aquí hacer una extrapolación de un historiador del arte del siglo XX Ertz Combrich que habla de la importancia de este movimiento y muy en el orden de lo que he dicho con anterioridad y dice Combrich lo siguiente aquí tenemos otra escena de la vida pujante de París en esta época del boulevard de los italianos por la mañana pintado por Camille Pizarro dice comillas tomó tiempo antes de que el público aprendiera que para apreciar una pintura impresionista uno tiene que echarse para atrás y disfrutar el milagro de ver esas manchas confusas que de pronto encajan en su sitio y adquieren vida ante nuestros ojos el verdadero objetivo del impresionismo consistió en lograr ese milagro y transferir la experiencia visual del pintor al observador entonces en esa poética de la ciudad como espacio de la pintura tenemos aquí una vista aérea de la exposición universal de 1878 no sé si quienes conocen París pueden identificar el sitio en este sitio se erigiría unos años después la torre Eiffel aquí en este espacio y esto es lo que hoy en día se conoce como el campo de Marte que es prácticamente un jardín perfectamente plano que se extiende hasta la Basílica de los Invalidos que no aparece en este pero esta es la forma quería traer esta imagen que está estrechamente relacionada con pues la celebración que hacen aquí los pintores Manet Pizarro de la vida parisina como algo que merece la pena ser condensado para la historia lo mismo que pues el progreso que trae el ferrocarril sin embargo en este cuadro de hecho Manet pintó en muchas pintó muchos cuadros sobre la estación en particular Lagarde la estación de San Lazar fíjense que aquí no es solamente el problema del progreso estaba por ya instalarse las primeras fuentes de luz eléctrica estos todavía seguían siendo luces a gas pero ya estaba en esta feria pues prácticamente aquí nadie más que Thomas Edison y presentó su descubrimiento de los bulbos eléctricos que después conoceríamos como bombillas en esta feria en esta exposición universal se presentaron los primeros teléfonos entonces era una época en la que prácticamente todos estos descubrimientos y hallazgos tecnológicos daban la confianza de que el progreso era ilimitado de que prácticamente lo que había que hacer era pues seguir en la ola del progreso y eso es algo que los pintores captan en esto que he llamado la poética de la ciudad pues en el caso de la estación pues no solamente es la dimensión del progreso lo que me interesa resaltar aquí en el caso de la iluminación o de los mismos trenes con sus locomotoras llegando al final de la estación sino también otra vez es el problema de cómo estas escenas de progreso transmiten nuevas configuraciones de la realidad como es lo que vemos aquí en la sensación de vapor no sé si ustedes ven si en la imagen resulta visible la forma como las nubes de vapor se encuentran en el primer plano en un plano diferente al que al que tiene el cielo o al que tiene el techo de la estación bueno entonces aquí tenemos otra un grabado de la estación de San Lazar que es la misma vista desde afuera de 1868 y he traído a colación también pues una de las cosas que trajo una de las consecuencias mejor que trajo todo este invento de los trenes fue también pensar en la oportunidad de nuevos espacios para realizaciones literarias de hecho lo que ven ustedes a la izquierda es una litografía publicitaria de una novela de Emile Solá que se titula La bestia humana que es un acosador sexual que lo único que hace es molestar a mujeres que van en los trenes solas entonces esto para que otra vez veamos con mayor claridad la forma como los diferentes aspectos de la vida se conjugaban en la segunda mitad del siglo XIX viendo que se nos acaba el tiempo yo creo que voy a dejar aquí con otro de los en este caso americano un pintor americano John Whistler ahí Augusto Renoir no tiene nada que ver el título cuadro se llama Nocturno en azul y plata el puente viejo de Battersea este es un cuadro muy interesante no sé si ustedes ven la conexión con el arte japonés creo haber traído hace un par de sesiones un cuadro de no sé si era de Utamaro o de Hokusai en el que se muestra el cuadro también con una arquitectura de arco muy parecida a la de este cuadro a la de este puente entonces primero quería mencionar esa conexión con el arte japonés pero también contar una anécdota de John Ruskin John Ruskin era uno de los pintores más reconocidos en Inglaterra en este momento y miren lo que escribió sobre Wistler dijo nunca esperé que un presumido como Wistler pidiera doscientas guineas por tirar pintura a la cara al público era la forma como entendía la pintura pero relacionado con este asunto de la mirada que nos ha concentrado la atención el día de hoy Wistler demandó a Ruskin instauró una querella por difamación y el juez del caso generó risa en la corte cuando preguntó en qué parte de la pintura estaba el puente suponiendo que esta no sea más que una anécdota muestra con mucha claridad que para nosotros es prácticamente obvio entender que lo que vemos aquí es un puente y más allá de si la anécdota del juez es cierta o no pues muestra muy claramente que para ver se necesita conocer para ver no es una tarea obvia de la percepción ver es una tarea que requiere un ejercicio en este caso por ejemplo que nuestros nuestro consciente nuestra capte que estos trazos difuminados que vemos aquí son un puente y lo que va lo que hay aquí no son manchas sino personas atravesando el puente el caso termino la anécdota contando que el caso terminó cuando se le reconoció a Wistla una compensación de un férting un férting es un cuarto de peñique mientras que la guinea una guinea era una moneda de oro de una libra pues con eso ustedes tienen ahí una referencia de lo que ya costaba una pintura en esta época o sea 200 monedas de oro las guineas son más o menos de una pulgada de diámetro entonces eran monedas de oro que reflejaban un valor muy muy alto ya para esta época dice pues el juez finalmente le dijo que a Wistler había que hacerle una compensación por menos el cuarto de un peñique el cuarto de un peñique vendría siendo una moneda nuestra de 50 pesos termino entonces como concluyendo que lo que estamos viendo aquí con el impresionismo es justamente una revolución en la mirada y una revolución en la mirada provocada por la impresión que le causa la naturaleza al pintor entendiendo por naturaleza no solo el mundo natural sino el mundo del progreso que hemos visto en el siglo 19 que para ellos estaba completamente ensamblado no es como para hoy para nosotros hoy el mundo del progreso tiene el problema de la integración con la preocupación medioambiental pero eso prácticamente no existía en esta época entonces lo que hay es una transformación una revolución perdón en la forma de ver no solo en el pintor sino en el observador y con eso termino por hoy queda nuestra última sesión para la semana entrante y la próxima sesión la próxima sesión Gracias por ver el video.